Irene Montero premió a Ángela PAM con 43.400 euros brutos de complemento de productividad en 2022. ¡Ay, qué divinidad! Según Transparencia, en 2022 Angelita cobró 123.694 euros brutos. No percibe trienios porque no es funcionaria. No, Ángela no es funcionaria, está puesta ahí digitalmente, por eso su sueldo es tan bruto. Según el BOE, un secretario de Estado cobró el año pasado 14.508 euros de sueldo. Sí, el sueldo de un secretario de Estado es muy poco superior al SMI. Y luego solo hay que sumar, pues, los complementos. 23.500 euros de complemento de destino, 36.799 euros de complemento específico y dos pagas extra de 2.698 cada una. En total 80.287 euros. Eso es poco, eso es poco. Normal que si cobras solo 14.000 euros te den 60.000 más en complementos. Y en este caso particular que te den 43.000 más, porque sin un trabajo tan meticuloso, necesario, importante, y en este caso tan bien hecho, este país podía irse cualquier día a tomar por culo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!